Un disco más que me da recordar. ¿Charlisa? Sí, Charlisa. Oye, ¿qué será de ese cantante hace mucho tiempo que... Que yo, que no me he llamado. No, no te ha contado por dónde anda. Para nada, para nada. Ni un WhatsApp era súper ingrato. ¿Cuáles son sus últimos éxitos? Ni nada de eso, ¿no? Oye, yo te voy a contar, ya que estás hablando de cosas del año de la pera, yo te voy a contar una noticia que sale hoy día en la tercera, en la página 44. Yo la encontré una cosa como curiosa, en realidad, porque es algo de lo cual no se habla nunca y no se cree. El último censo nos dio algunas noticias sobre quiénes somos, cuántos somos, qué edad tenemos, etc. Y fíjate tú que apareció la noticia que dicen las condes Maipú y Viña son las comunas con más personas de más de 100 años. Y aquí estamos viendo a Doña María Mercedes Ruz, vecina de las Condes, quien tiene hoy día nada menos que 101 añitos. Oye, se conserva fantástico. Fantástico. Lo encontré increíble. Fíjate que dice que en Chile ya hay 4.770 centenarios. Uno no cree, uno cree que más o menos la gente se termina como a los 90 y algo. Y no, pues mira, 4.770 centenarios según los resultados del último censo. Población que se concentra en municipios de Santiago y la quinta región. Y aquí salen una serie de, ¿cómo se llaman esto? Infografías. Donde sale que en Santiago, por ejemplo, hay 108 personas. En Providencia 101, en Las Condes 160, en Puente Alto 90, en La Florida 100, en Maipú 130. Así que cada vez más estamos viviendo mucho más tiempo. Mira, yo creí que era como bien así, como con pinza, una persona de 100 años acá, otra por allá. Y no, ya somos casi 5.000 las personas que tienen más de 100 añitos. Imagínate. Y una pequeña cosita ahí al costadito derecho, Ebesita, si tú lo muestras, fíjate que las mujeres sobre los 100 años doblan en cantidad a los varones. Ahora, ¿tendrá algo climático que en Las Condes y Maipú y Viña sean las comunas con personas más de 100 años? A ver, porque Maipú es un lugar húmedo, ¿cierto? Es como una húmeda. Viña también es la humedad del mar. Pero hay mucha gente que después que ya se jubila y que si tiene una buena situación, se van a vivir a la orilla del mar porque tienen mejor posibilidad, sobre todo por el tema cardíaco, ¿no? Tienen el aire más puro, además. Es una ciudad más tranquila, ¿no? Así que también puede ser por ahí. La verdad que no sé si haya un estudio mayor. Por ahora no, el censo nos está entregando esa información nomás. Pero habrá que estudiar por qué ahí se concentran personas con... Ahora, a disfrutar a esos abuelitos. Sí, pues obvio, obvio. Obvio que sí, obvio. Yo creo que no hay nada más rico que tener abuelos, ¿cierto? Sí, yo no tuve abuelitos, pero bueno, o sea, yo tuve abuelitos, obviamente, pero se murieron mucho, muy jovencitos. Cuando yo estaba muy jovencita y algunos no los conocí. Bueno, de hecho, cuando falleció mi abuelito, yo pensé, mira lo que es mi sensación como de nieta, yo pensé que me iba a morir con ellos. De pena. Ah, eran muy apegados. Uy, sí, era una pena, pero que me embargaba. Pero así que un abrazo a todos los abuelitos que nos estén viendo y a cuidar el regalonear a los abuelitos. Sí. Oye, miren acá en el diario, fíjate que tengo un montón de noticias para compartir con los amigos. Ya, entonces cuéntelas rapidito nomás, pero cuéntemelas todas. Mira, te voy a contar la primera que aparece acá en la página 2 de las últimas noticias. Dice así, Congreso Futuro, científica revela las tres enfermedades infecciosas que más atacan a los chilenos. ¿Tú por qué lado crees que van a estar enfermedades infecciosas? Me da la impresión de que puede ser guatita. Guatita, yo he estado bien enferma en la guata este último tiempo. Puede ser, tú también estuviste enferma en la guata. ¿Qué más cree usted, Felipe? ¿Qué otra enfermedad infecciosa a los chilenos? A ver. No, yo creo que lejos la de la enfermedad de la guata. ¿De la guata crees tú? En estas veces tú no sales de vacaciones y quieres tomar agua. A comer cualquier cosa en realidad. Bueno, y al cambiar de región, de repente el agua también a uno le afecta, curiosamente. Vamos a ver qué es lo que dice esta noticia, porque Susan Bueno, doctora en Ciencias Biomédicas, expondrá el próximo 16 de enero en relación a estos temas. Bueno, Susan es miembro del comité editorial de una revista científica especializada en microbiología. Y fíjate que acá sostiene que son tres las enfermedades infecciosas que más atacan a nosotros, los chilenos. Entonces, veamos, ¿cuáles son? La primera les voy a mencionar que son las del tracto respiratorio. Por ejemplo, las más severas como el resfrío. El virus incisial. La bronquitis, ¿cierto? Neumonía bacteriana. Bueno, y hay momentos que son de pic de estas enfermedades respiratorias, en donde, y muchas de ellas son estacionales, ¿para qué vamos a andar con cosas? El mismo hecho acá en las alergias. Nosotros acá tenemos un alérgico, por ejemplo, nuestro querido director Agustín Juan. Y también tenemos acá, por ejemplo, otra enfermedad. Aquí ustedes la acertaron. La parte de la guatita, la gastroenteritis. También es la segunda enfermedad infecciosa. La tercera, fíjate que acá a lo mejor muchos se van a sorprender, es la del tracto urinario. Y que es con mayor frecuencia lo que ocurre a las mujeres, aunque también tiene una respuesta inmune. Pero estas son las tres enfermedades que serían, entonces, las respiratorias, la de la guatita y la del tracto urinario. Así que todo esto y mucho más va a ser expuesto el próximo 16 de enero en este congreso futuro, en donde se van a explicar todo este trabajo con estas bacterias y todo el tema. Ahora bien, si nosotros ya tenemos identificadas estas enfermedades, es re bueno, porque se pueden atacar de manera distinta quizás. Todos los estudiosos en esta área nos van a ayudar a orientarnos también. Así que esa era la copucha médica que te tenía, pues, Miriam. Buena, buena, buena. Yo les voy a contar otra copucha que tiene que ver con la PCU, de la cual hablamos. Y bueno, todavía siguen apareciendo historias y coletazos, no después del desayuno que hubo ayer, etc. Bueno, yo te voy a contar que en la página 2 hay algunos destacados, donde dice Lolo Mapuche arrasó con la PCU. Raíl Tralcán Neira Marivil, de 17 años, obtuvo 850 puntos en la prueba de lenguaje. Viajó desde Temuco en bus con la mamá. Él y 126 Mateos obtuvieron puntajes nacionales y algunas de sus historias son las que muestran acá. Hay un muchacho que me llamó mucho la atención, se llama Franco, que también estuvo en el desayuno. Resulta que él ya estudió. Él es ingeniero civil y resulta que ya obtuvo, en 1999, perdón, en 2009, se presentó a la PCU y obtuvo puntaje nacional. Estudió ingeniería civil y ahora se volvió a presentar y resulta que ahora quiere estudiar pedagogía y de nuevo se ganó, dos veces ha sido puntaje nacional. La Carolina Biarzún, que era la chiquilla que ayer te mostraba yo, Ebesita, si tú bajas, me puedes encontrar ahí un poquito, un poquito, exactamente, otro poquito, otro poquito, está la fotito de ellos. Esta es la chiquilla de la cual ayer habíamos hablado, que tiene doble puntaje nacional, pero que no obtiene gratuidad. Pero ella dijo en realidad que no la necesitaba. Y después hay un par de gemelas acá que sacaron la cara en la PCU por Rancagua, dice, se vendrán a estudiar acá a Santiago. Ambas sacaron puntajes sobre 800 puntos y van a estudiar una medicina y la otra va a estudiar sociología. Y también una noticia que no sale aquí, pero que me llamó la atención ayer la vi, es de un profe que sacó montaje nacional y que se presentó a la PCU nada más que para acompañar a sus alumnos. No te puedo creer. Por pasar por lo mismo que sus alumnos. Se sacó 850 puntos el profe. La embarró, ¿no? Pero él no quiere seguir estudiando. Él solamente la quiso hacer para pasar por lo mismo, por una especie de solidaridad. Y también para saber qué es lo que sienten sus alumnos. Exactamente. Y mira, se sacó puntaje nacional el chiquillo. Qué bonito. Buena, buena. Oye, pero como tú estás hablando del tema de la PCU y para también redondear un poquitito lo que tú dices, yo me voy a saltar algunas noticias y me voy a ir a la página 20 de las últimas noticias porque comentan que por qué las mujeres sacaron menos puntajes altos en la PCU Sí, sí. Hay menos mujeres en los puntajes altos, en los puntajes de, ¿cómo se llama? De excelencia, ¿no? Exacto. Y eso lo comentan de manera extendida aquí porque este año ellas solo superaron a los varones en lenguaje. En lenguaje. Y ahí tú tenías el ejemplo de esta chica que sacó doble puntaje, el lenguaje matemático mencionaba, ¿cierto? Sí. Pero aparecen varios datitos acá en torno a esto porque el factor estrés influyó mucho. Dicen los estudiosos de este tema porque estaban comentando, ¿pero cómo? Si tanto hombres como mujeres se preparan de la misma materia. Y tienen el mismo tipo de estudios. Exactamente. Los mismos profesores, los mismos horarios. Entonces, ¿qué pasa? Se preguntaron las personas a quienes le realizaron esta entrevista. Y mientras lo comentaban, de acuerdo a la experiencia que ellos tienen, concluyen en que puede ser que la PCU sea una prueba extremadamente cruda. Lo mejor de los hombres es que tienen el sistema nervioso, como diríamos, más fuerte, curado de espanto. Puede ser eso, mencionan acá. El factor estrés y el nerviosismo le jugaría en contra a las mujeres que acá, de acuerdo a lo que dice esta noticia, a lo mejor somos un poco más nerviosas. Y esa situación estresante a nosotros nos genera que no les vaya también en la PCU. Ahora te quiero contar algunos datitos que aparecen aquí. Por ejemplo, dos veces se leen todas las hojas de respuestas durante la revisión, ya que algunas vienen con marcas muy débiles. ¿Ya? Lo mencionan, así como datitos también que son importantes de mencionar. 151 puntajes nacionales se registraron este año, 12 menos que en la admisión 2017. Mira, hubo un descenso ahí, curioso también. 136 puntos de diferencia entre el promedio en la PCU matemáticas de los colegios particulares pagados, 611 puntos más menos, versus los municipales que sacaron 475 puntos. Y acá hay una cosita importante para que los municipales acá en esta parte se pongan las pilas y que el personal a cargo de esto, tanto educadoras diferenciales como psicopedagogas, hagan trabajo en sala, pues chiquillas, no solamente estar sentada en la oficina, ahí donde las papas queman. Váyanse a la sala a trabajar con los jóvenes. 33% promedieron las respuestas correctas de la prueba de matemáticas, lo que la colocó en un nivel de dificultad alto. Ahora bien, acá aparecen hartas cositas más importantes, pero hay algo que me llamó la atención. Nosotros comentábamos acerca de los migrantes, ¿cierto? Te cuento que 4.250 extranjeros se inscribieron para rendir la prueba este año. Un tercio fueron peruanos, 14% colombianos, una cifra similar de haitianos. Así que harta información, harta cosilla en relación a la PCU, que seguramente nos vamos a ir enterando cada vez más cosas que aparecen. Y también, perdona, y también habría que decir que hay un 30% de las personas que dieron la prueba de aptitud que no les alcanzó el puntaje ni siquiera para el mínimo. Un 30%. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Ahora, ¿sabes lo que me preocupa de eso que tú mencionas ahí, Miriam? El tema de qué pasa con esas personas. Igual son recibidas en alguna institución. En algunas instituciones, sí. Entonces, ahí, ¿dónde pasa ese proceso de saber que esa persona realmente subió un escalafón y luchó por ese escalafón para entrar a la educación superior, te fijas? Entonces, ahí hay todo un tema que uno le puede dar una vuelta. Pero en este caso, bueno, menciona, ¿tú crees que será realmente porque las mujeres nos ponemos más nerviosas? Puede ser. Yo creo que la mente femenina es distinta y hay algunos que se escapan nomás de eso. Así como también en los varones, hay algunas mentes varoniles que se escapan del statu quo, como le llaman. Así que yo creo que es eso más bien. Bueno, bueno, nosotros siempre las mujeres tenemos como decir, ¡ay, la cosa matemática! Yo escuché por ahí a un ser humano hace poquito nomás, ayer, que me decía, sí, pero es que no sé, porque tiene matemáticas. ¿Y cuál es el miedo, po? Y medianamente ahí viene el bloqueo. Uno, uno, sí, sí. Pero mira, yo le tengo una noticia acá en la página 8 que dice, hágala tranqui. Planifique el viaje y disfrute del año nuevo, porque este año nuevo que viene, obviamente, es un fin de semana largo. Aprovechelo, pero aprovechelo bien. No se vaya, si usted va a ir a Viña, por ejemplo, los que están en Santiago, si quieren ir a Viña, a ver, a Valparaíso, a ver los fuegos artificiales, no se vaya el viernes en la tarde, porque se va a encontrar con el taco y va a pasar el año nuevo en el taco, en la carretera. Entonces acá pusieron, dice, varias reglamentaciones para ese día, para que la gente se pueda ir y pueda llegar de buena manera a buena hora. Habrá restricción de camiones de dos ejes entre las 16 y las 20 horas en la ruta 68. Va a ser, en alguna parte va a estar solamente cerrado, solamente para ir hacia Valparaíso. Por si acaso usted quiere ir, ojalá se vaya el viernes muy temprano o viaje de Frentón el sábado también muy temprano. Pero, ojo, que se va a aumentar el control vehicular, haciendo uso del alcotez y el control de velocidad. Así que ya sabe. Ah, y lo otro es que le pusieron el, ¿cómo se llama? ¿Vórtico? El ostagno, el peaje a Luca. Así que está a llegar y pasar nomás, Luquita, y vamos rápidamente. Oye, complementando esa misma información que tú tienes, miren querida, te quiero contar, también relacionado con la fiesta de final de año, de año nuevo, que todos queremos sin duda pasarlo bien. ¿Cierto? Pero fíjate que usted ha ido en alguna oportunidad a ver fuegos artificiales. No, a ese del que tú nos vas a hablar, no, no ha ido nunca. A ese no ha ido. Porque les voy a comentar acerca de los fuegos artificiales de la Torre Entel, que ahí usted está viendo la noticia. Así será el cierre de calles por los fuegos artificiales. Se lanzarán, fíjate que 17 toneladas de pirotecnia en 17 minutos. Bueno, se espera, complemento un poco tu noticia, que salgan 425 mil vehículos. Las autoridades recomiendan, fíjate que acá dicen, como tú decías, no irse el viernes en la tarde, pero también recomiendan no irse el sábado a mediodía. Es decir, me pregunto yo, ¿cuándo me voy? Vaya tempranito, de madrugada. Sí, de madrugada. De madrugada es lo mejor, ¿para qué va a estar metida en el taco? Ahora voy a pedirte permiso al tiro para irme inmediatamente, para ir agarrar un puesto ahí afuera de la Torre Entel. Un buen lugar. Un buen lugar. Oye, te cuento algo, viene una novedad con esa, con los fuegos artificiales. De primera van a ser los primeros fuegos artificiales que se van a echar a andar en forma, ¿cómo se llama? Un sistema electrónica. Ya no va a ser por onda, póngale el fosforito. No, eso. Lo otro es que el metro, para los que están acá en Santiago, el metro va a funcionar hasta las dos de la mañana, para que puedan viajar en metro y no vayan en el auto, porque va a estar todo cerrado. Todo el centro de Santiago va a estar cerrado. Porque acá menciona, por ejemplo, que a las 17 horas se cerrará la estación del metro Moneda y el acceso de los héroes también por la línea 2, aunque se confirma, tal cual lo que tú dices, el servicio de la línea 1 hasta, solo hasta las 2 de la mañana, mientras que el resto de las líneas funcionarán hasta las 23 horas. Correcto, es la 1 la que va a funcionar hasta las 2. Se tienen que organizar para, es a las 23 horas, y devolverse antes de las 2 de la mañana, a no ser que se vaya caminando, ¿cierto? Y sería muchísimo. Ahora, para el día 1 de enero, para el viaje de regreso, habrá 3 por 1 en las tardes por la ruta 68, 78 y 5 Sur. Y los peajes, tal cual como tú decías, a Luquita, es decir, 10 pesos, serán los peajes quienes retornen entre las 11 y las 13 horas. Correcto. Ahora, ese tiene sus pros y sus contras, porque a lo mejor, como todo el mundo decía, me ahorro un poco el peaje, a esa hora justo vas a pagar Luca, pero vas a esperar como 5 horas para llegar en un tramo de 30 minutos. Así que va a tener que tener ojo aquí, pero lo que sí, en el fondo, hacemos un llamado a que usted se organice, se prepare, tenga todo listo para su fiesta de año nuevo. Hoy día conversaba con mi peluquera que me atendió tempranito por la mañana y me decía que ellos van a pasarlo en la casa, porque no les gusta esto de movilizarse. Usted seguramente se va a ir al campo. Felipito se va a ir ahí con toda su familia, que son tremenda cantidad de familias, todas organizándonos, ¿no?, para no pasar por momentos latinos. Claro, sí, yo tengo varias amistaditas que de repente dicen, ah, vamos a ver los fuegos artificiales, ya, parten. Y después, feliz año, estamos en la carretera, no hemos llegado al peaje. O sea, partiendo el año mal, no. Mal, mal. Oye, pero yo les voy a contar, yo les voy a contar que, una cosita cortita, ayer hablábamos de los tickets de cambio, ¿te acuerdas? Y tú misma nos decías, oye, no, pero esperen, no vayan al tiro a cambiar las cosas que van a cambiar, sino que espérense a unos días de, claro, en enero. Pero ojo, fíjate que los tickets de cambio, los tickets de cambio no son obligación. Por lo tanto, usted tiene que averiguar cuánto le dura su ticket de cambio, porque hay algunos tickets que lo dan solamente por 10 días, 20 días o hasta 30 días, pero no son obligación de las tiendas. Por lo tanto, es como una especie de atención. Así que no vaya a ser cosa que... Llegue, llegue, no puedo ganar nada. No, pues señora, si ya le venció esta cuestión, pues. Así que ojo, hay que mirarlo, porque en el ticket de cambio dice hasta cuándo dura. Ahora, si la cuestión le salió mala, ahí es otra cosa, ahí corre la garantía. ¿Qué son? Es otra cosa, ¿no es cierto? Y uno elige, ¿ah? Y uno elige que se lo cambien, o que se lo arreglen, o que simplemente le devuelvan la plata. Ahí no es ninguna cuestión más allá, el que le vendió el producto no lo manda. Ah, y lo otro que dijeron, lo otro que decían, era que el, 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 ¿cómo se llama? El, el, la persona que compra, que compró y que la cuestión está mal, o que se yo, tú vas a la tienda y dices, ah, no, pero tiene que ir a la sucursal de, que está allá en Chuchunco, esquina de no sé cuánto. No, en cualquier sucursal de la tienda. ¿No? Porque siempre te dicen, no, pero esto fue comprado en el del centro, así que tiene que ir para el centro. No, 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 no. Eso lo dijeron ayer las señores del CERNAC, y yo les creo al señor del CERNAC. Sí, usted ahora es CERNAC lover. Sí. Bueno, ya, a ver, voy a buscar otra cosita que tenga buena. Oye, pero, bueno, mientras usted busca, yo le voy a contar, en la página 18 hay una cosita que me llamó la atención, porque a uno, a uno le pasa de repente, uno compra cuestiones en el supermercado y las va guardando, y resulta que, mira, que no se lo coman las polillas, aprenda a proteger los alimentos, las altas temperaturas propician su llegada a los hogares, se meten dentro de los paquetes, siendo las legumbres y la harina sus favoritos. Así que tengan cuidado, usted que compre cuestiones, porque dice, oh, mira, está de oferta en los porotos, compró porotos, no lo hizo en todo el año, y los va guardando, y después los va a abrir y se va a encontrar con que tienen polillitas, gusanitos de polillas adentro. Así que, ¿qué tiene que hacer? Lo mejor es agarrar eso y meterlo en frascos de vidrio. Exacto. Y con tapita, obviamente. ¿Ya? Lo mejor, porque si no, fíjate que cuando llega esa polilla, ellos tienen un nombre, es como una polilla, lo mencionan, tú tienes que desinfectar todo el lugar, mira. Claro, porque no sabes por dónde andan. Claro. Aspirarlo, uh, es terrible. Sí, sí, sí. Oye, ustedes saben que les tengo miedo, los temblores, los terremotos y todas esas cosas, pero acá hay una noticia bien interesante de poder compartir con todos ustedes, en la página 8, precisamente, Estudio Segura, que sismo de Chiloé del 2016 fue una réplica del terremoto de Valdivia de 1960. Oh, la réplica trazada. Oye, pero eso digo, a lo mejor estaba con caña. 56 años después. Ahora, resulta ser sorprendente. Sí, pues, sí. Sí, sí. Para uno que no maneja estos temas, pero bueno, los investigadores dicen que se trataría de una réplica tardía. ¡Sumamente tardía en realidad! Bueno, mediciones determinaron que el sismo de Belinca del año pasado liberó más energía de lo que correspondía. Además, ahora, fíjate que de acuerdo a nuestros cálculos, dice aquí, la energía acumulada en 57 años daba para romper 3,8 metros, pero la ruptura alcanzó un máximo de 5 metros, es decir, rompió 1,2 metros más de lo esperado y hubo un desplazamiento mayor, es decir, existía un remanente de energía disponible espantoso. El terremoto de Melinca fue uno de magnitud 7.6. Y ahí, en esa imagen que nosotros vemos, no es que hayan hecho una zanja, no es una sequia, es cómo se partió la tierra. Cómo se abrió. ¿Cierto? Terrible. ¡Ay, qué heavy! Mucha gente le tiene mucho miedo a eso y en realidad es algo muy poco usual, ¿ah? Pero le tiene mucho miedo a que se abra, a que se parta la tierra, sí. Sí, fíjate. Oye, ¿alcanzo a decir algo más? Yo cacho que no, fíjate, porque mira la hora que es y el invitado ya llegó. Ya llegó el invitado. Sí, sí, sí. Está haciendo, ¿cómo se llama eso? Así, con la pelotita. Sí. Dando bote, dando bote. Sí, sí. Y aquí es distinto a dar jugo. No, pues nada que ver, nada que ver. Oye, acuérdense, anuncian el sistema frontal para el año nuevo, ¿ah? Oye, sí. Que están preparados para eso. Pero ojo que dijeron también que iba a ser más temprano, que no iba a ser como a las ocho y ahí va a pasar. Oye, miren, a mí me preocupa. Caen unas pocas gotas, pero muy poquitos, va a ser como una garuguita nomás, ¿no? O sea, ¿podría ir a la peluquería a dejarme el pelito liso o me voy a encrespar? Yo creo que te vas a encrespar igual porque va a haber mucha humedad, pero sí va a estar un poquito más fresquecito, dijo el guaso, más tarde. ¿No? Pero no va a estar lloviendo a las doce de la noche. Eso es ligero. Vamos a ver. Es un buen dato para organizarnos entre toda esta organización de final de año. De la organizativa. De la organización organizativa. De los que organizamos la organización. Así que, ¿te parece que nos organicemos en otra cosa? Claro, organicémoslo y vámonos todos para Buinzo. Vamos para allá. Sí, pues. Sí. Las buenas noticias continúan en Buinzo. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinzo este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinzo. Compra tus entradas y revise información de horarios y valores en www.buinzo.cl Buinzo, tienes que vivirlo.